Dubái, Polo Team y Bardon jugarán la final subsidiaria. El numeroso público asistente pudo disfrutar de dos grandes encuentros en el Santa María Polo Club que se encuentra ubicado en la urbanización sanroqueña de Soto Grande que vivió este martes una de sus grandes tardes. Mucha expectación entre los numerosos asistentes por conocer a los nuevos finalistas de uno de los trofeos más importantes del mundo que se disputa cada año en el municipio sanroqueño. El encuentro fue tremendo de los que hacen afición a este deporte de caballos y bocha. Lechuzas Caracas se metió en la gran final después de vencer a Dubái Polo Team por 10 a 9 en un tiempo suplementario. Fue un duelo de poder a poder, un choque de altura. Por su parte la indiana venció con claridad a Bardon por 13 a 9 en la otra semifinal por el título grande del 47º torneo internacional de Polo. Después del primer momento la indiana impuso un ritmo muy alto de goles sobre la cancha Maserati y los Pinos 3. El equipo del patrón Michael Bigford, Santiago Gómez Romero, el 10 goles de Handicap Facundo Pérez y Santiago Laborde arrancó fuerte en el primer cháquer con un claro y holgado 3 a 1. Se mantuvo así con tres goles de ventaja hasta el final de cada tiempo. La final se disputará el viernes a partir de las 6 de la tarde en la cancha 3 Maserati de los Pinos. Antes a los 5 de la tarde se jugará la final subsidiaria que determinará el tercer puesto. La modelo y embajadora de Maserati Nieves Álvarez será la encargada de entregar la Copa de Oro de alto Handicap. Jornadas decisivas en mediano Handicap y también en el bajo que se encuentra en su última decisiva semana en la que se conocerán los vencedores de las tres categorías de la Copa de Oro. Cabe esperar otra jornada apasionante y con un gran ambiente. En Liza cuatro equipos que buscan estar en la final el sábado 1 de septiembre. Allá las enfrentará a Royal Salud a las 5 de la tarde en los Pinos 2. San Mesme y MB Polo a las 6 y media en los Pinos 4. Por otro lado el pasado lunes ya se disputó la última jornada de la fase de clasificación de la Copa de Oro Isolas 1.892 de bajo Handicap. Brunei por ejemplo invicto ganó a la isla 10 a 9 mientras que Soto Isola perdía frente a la esperanza por un resultado de 9 a 11. De esta manera las semifinales del jueves serán la esperanza Soto Isola a las 11 de la mañana y Brunei la isla a las 12 y cuarto ambos en los Pinos. Cuatro formaciones que lucharán por estar en la final del sábado 1 de septiembre.